¡Suscríbete al canal! Hace poco revisé la cuenta de Datatech, el web hosting de Fresca, mi agencia y el proveedor número uno desde que nosotros manejamos la cuenta. Así que le dije a Florencia que me contacte con él. Llamamos al CEO de Datatech y le dije, CEO de Datatech, hoy estás en el puesto número uno. Después de escucharme e instrumentar mi plan, vas a estar en el puesto 0,5. 0,5. Le dije, dejame tirarte una idea. No me puedes decir que no. Lo necesito. Estoy muy manija. Estoy on fire. ¿Lo entendés? CEO. Estoy manija. Estoy on fire. Necesito esto. No me cortes. No me cortes. Llevar adelante a un cliente que ya está en el puesto número uno, eso es un desafío. Eso es tener huevos. Eso es fresca. Inmediatamente les bajé un brief a mis 47 células creativas. Pero surgió un problemita. Apenas bajo el avión, me estaban esperando en la pista. Todos mis creativos amotinados. ¿Qué hay? Les dije. ¿Qué pasa? Ramiro, el brief es imposible. Datatech se escribe con dos T's. Comunicar e-commerce se me escapa de las manos. Dejate de joder, Ramiro, me dijo un señor. Mis creativos se habían rendido. Inaceptables. Los eché a todos. En el acto. Me quedé solo a refundar mi agencia. Un restart creativo. Es como formatear el disco rígido de fresca. Y me vino a buscar nuevos talentos a la escuela de creativos. A la escuelita. El semillero de ideas vírgenes. Ahí fui a bucear. Diamantes en bruto. Fui a bucear. Chicos, Datatech es el top of mind del alojamiento de webs. Registro de dominios y soluciones de e-commerce. En media hora, quiero 40 alternativas. El que tenga la idea más creativa, entra a trabajar a fresca. Bueno, tiempo, muchachos. Ustedes dos. ¿Tu hosting te rompe mucho los webs? Datatech.com Y chau, dólar de webs. A mí se me ocurrió que... No, no, a mí se me ocurrió no. No. Eso es un equipo de trabajo. Se nos ocurrió. Siempre. Se nos ocurrió. Equipo de trabajo. El único que puede hablar el singlo de la casa es yo. Los dos. Que quede claro. Las ideas son del grupo. Tus ideas son del grupo. Tus ideas son del grupo. Las ideas del grupo son mías. A ver, ustedes. Bueno, a nosotros, ¿qué nos ocurrió? Jo, 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 hosting. Te damos el mejor hosting. Por eso, en Datatech, todo el año es Navidad. Malísimo. Todo gris. No aprovechás el rojo de Papá Noel. Hay un tema de derechos. Copyright de él. Hay que pagarle. Yo no tuve problemas. No, no. Siéntese. Jo, 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 horrible. Eh, va a ser difícil. ¿Qué pasa, chicos? ¿No entendieron? Uno más. El último. ¿Hay algo más? Vos. Datatech.com. El Ramiro Aguji. Del hosting. Me gusta. ¿Ves? Este sí. Este tiene punch. Tiene llegada. Conecta. Tiene estrategia. Tiene concepto. Tiene actitud. Este me gusta. Bien. Este es. ¿Tenés dupla? No, mantén. ¿Vos? Vos también vienes a trabajar con nosotros. Tenés actitud. Vamos.